Misma fórmula, banda izquierda, centro al medio y quien iba a entrar nuevamente sola Esta chica que la rompió todo el día de hoy Hola a todos sudamericanos, como andan sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de mundial femenino Por supuesto, nos levantamos tempranísimo para poder disfrutar de este gran partido que tuvimos el día de la fecha Entre Brasil, la Canarinha y por supuesto nuestra querida Panamá Nuestra querida Marea Roja que venimos siguiendo ya hace mucho tiempo, ustedes lo saben En cuanto a lo que es selección mayor de masculino Y la selección femenina logró su clasificación al mundial también Y el día de hoy pierde 4 a 0, iba a decir perdió, pero bueno, pierde mejor dicho Pierde 4 a 0 un partido que era perdible en los trámites previos Y va a ser así con Francia también posiblemente Panamá no va a ser la favorita El único partido que puede llegar a tener en disputa en cuanto al favoritismo Va a ser con Jamaica, pero está claro que hay que remar la de abajo Como ha hecho siempre Panamá, como ha hecho siempre la Marea Roja Y seguir creciendo, seguir apuntando a seguir creciendo El día de hoy por lo menos creo que ha hecho un partido digno dentro de todo Teniendo en cuenta que enfrente tenés siempre a la candidata que es Brasil O sea, Brasil por más que no haya conseguido ningún título en esta disciplina A nivel mundial, digo, el campeonato mundial La única participación positiva que podemos encontrar O la que más cerca estuvo el título Fue aquella final en 2007, creo que fue, sí, 2007 Contra Alemania Y bueno, y después fueron todas buenas participaciones Porque Brasil siempre juega bien Pero en los momentos finales Cuando te toca enfrentar a las selecciones Que son verdaderamente potencia En este fútbol femenino Nada, no le alcanza a Brasil De todas maneras, hoy gana un partido 4 a 0 Holgadísimo Gana muy bien Brasil Juega bien también al fútbol Y una lástima, como les digo Por nuestra querida Panamá Que miren, me voy a colgar la remera de acá Para tenerla durante el video Hoy teníamos que ponerla de Brasil Porque ganó Brasil 4 a 0 Y así como hemos apoyado siempre a Panamá A Brasil también la acompañamos en este camino Sabiendo que es una de las pocas Que nos puede representar a nivel continente Junto a Estados Unidos, por supuesto Que es una clara candidata a llevarse el título Pero bueno, también teniendo en cuenta Que nosotros a nivel sudamericano Apoyamos a Brasil Queremos que le vaya bien Y en este caso le ganó un 4 a 0 a Panamá Y vamos a ver juntos si les parece Ya el primer gol del partido Miren, el primer gol del partido Llega de la mano de Ari Borges La van a estar viendo ahí por la banda derecha Saltando a cabecear 23 años para esta chica Un muy lindo gol, la verdad A mí me gustó por lo menos mucho El primer gol Encima llega en el minuto 18 Un minuto en el que Podés empezar a balancear el partido Podés empezar a decantar el partido Para dónde se va a ir Ya después si terminás el primer tiempo Y terminás 1 a 0 O 0 a 0 mejor dicho Empiezan a entrar las dudas Viste de Che, ojo que se nos puede complicar Ojo que se empiezan a poner nerviosas Las jugadoras teniendo en cuenta Que está 0 a 0 en el primer tiempo Y en este caso Brasil siempre con tranquilidad Siempre confiando y sabiendo Que tiene todo para ganar Y en este caso la asistencia fue de Devinia Y el gol fue de Ari Borges Minuto 39 Misma fórmula Centro por la banda izquierda Llega Ari Borges También Cabecea Ataja la arquera Y después termina siendo gol de ella Porque La goleadora es así Cuando cabeceas Y te la ataja el arquero Te termina quedando la pelota a vos Porque el goleador tiene ese olfato Y también tiene esa suerte También que Que le quede la pelota justo a ella Pero fíjense que es la misma fórmula Banda izquierda Centro Cabezazo La misma fórmula En los dos primeros goles Y esos dos primeros goles Fueron los que le dieron el 2 a 0 Que tranquilizó un poco a Brasil De esa manera Y salió a jugar el segundo tiempo Quizás Con una calma Que le permitió también Soltarse mucho más Y llegar a los cuatro goles Por supuesto Dicho esto Vamos a ver el tercer gol El tercer gol Banda izquierda nuevamente Fíjense Banda izquierda Jugando Triangulando Es un golazo Un golazo Muchachos Este gol Ya está en el top 3 De los mejores goles De este mundial No terminó la primera fecha Todavía Porque todavía Tiene que jugar Colombia Bueno Pero ya es un top 3 Mejores goles del mundial Y quédense tranquilos Que va a quedar Es un golazo Una triangulación espectacular Por la banda izquierda Centro al medio Lo que hace después Vía Sanerato Es Vía Sanerato Perdón Me cuesta nombrarlas Todavía no conozco Mucho a las chicas Así que Me va a costar bastante Asociarme con ellas Ari Borges Es la que asiste Ari Borges La chica de 23 años Que metió los dos primeros goles Bueno En este caso Es la encargada De asistir De pivotear la pelota En el área Y bajársela A Vía Sanerato Que termina metiendo el gol En el minuto 48 Y ya tenía el 3 a 0 Brasil en ese momento Del 3 a 0 Saltamos al 4 a 0 El 4 a 0 Misma fórmula Banda izquierda Centro al medio Y quien iba a entrar Nuevamente sola Esta chica Que la rompió Toda el día de hoy Ari Borges Muchachos Ari Borges Sudamericanos Es la encargada De el día de hoy Darle la victoria A Brasil Para mi De seguir así Va a ser clara Candidata A ser la mejor Jugadora de Brasil Por lo menos A nivel selección Y clara Candidata también A poder quedarse Con el El premio Pichichi Podemos decir De la goleadora El mundial Si sigue así Obvio Esta es la primera fecha Todavía tenemos Mucho por delante Pero se nota Que esta chica Está tocada Por la varita Que tiene el olfato Goleador En el ADN En la nariz Y que le queda Siempre la pelota A ella Es increíble Pero siempre le cae La pelota a ella Ari Borges Como les dije El cuarto gol Asistencia de Jayce Ferreira Y bueno Me quedo con el gran partido Que se mandó Esta chica Ari Borges Que marcó 3 goles Que jugó una locura Una Una distinta Una distinta Cabecea muy bien Tiene buen pie Pivotea muy bien De hecho Vieron la asistencia Que metió 3 goles Una asistencia Una locura Lo que ha hecho Ari Borges Y desde acá Mis felicitaciones Porque la verdad Más que merecido El 4 a 0 Brasil jugó muy bien Al fútbol El día de hoy 73% De posesión Del balón Tuvo 10 disparos Al arco O sea 10 disparos Que fueron al arco En realidad Los disparos en total Fueron 32 10 al arco Más o menos Un 30% De efectividad En ese sentido Dejó patear Tan solo 6 veces Al arco A Panamá De esos 6 disparos 2 fueron al arco 30% de efectividad También 33% Por ahí Pero bueno Panamá no tuvo mucho Para hacer Quiero destacar también La labor De la arquera De Panamá Que tuvo 6 atajadas El día de hoy Yo creo que no terminó Por más goles Esto gracias a la arquera De Panamá Que es Janet Bailey Una arquerasa También Una genia En el arco Abajo de los 3 palos Y después también Me quiero quedar Les puedo poner Como buena labor La lateral izquierda Jaén Que también Se proyectó mucho Defendió muy bien Y creo yo Que ningún error Vino por su banda La mayoría de los goles Vinieron por la banda derecha La pasaron por arriba Tanto a Castillo Como a Valtrip Reyes Y de esa manera Llegaron los goles de Brasil Así que Nada Un 4 a 0 Como les digo Merecido para Brasil Clara candidata A quedarse con el título Como todos los años Una lástima por mi María Roja querida Que desde acá Le mandamos un cariño grande A todos los panameños Que están acompañando a Panamá Ahora Si no me estoy equivocando Le toca jugar A Panamá Contra Jamaica Y después Le toca jugar A Brasil Contra Francia Y después Bueno Panamá va a jugar A contra Francia Y Brasil Contra Jamaica Todo esto Va a ser el sábado 29 O sea Este sábado Vamos a tener Partidos A las 7 de la mañana Así que Estén atentos al canal Porque vamos a estar Siguiendo de cerca A la selección panameña Y también A la canarinha Que va en busca De su primer título Va en busca De su primera copa del mundo Y ojalá Porque no soñar Con que Panamá Pueda clasificar A los octavos de final Todo es posible Es así Esto es fútbol Hay que soñar Gracias por estar ahí Sudamericanos Los quiero mucho Les mando un abrazo grande Y como no Nos veremos En el siguiente video Ahora sí Chau 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 chau